pastel 3 leches con una mezcla bien cremosa empezamos vamos a cernir 2 tazas de harina retiramos grumos y agregamos una cucharadita de polvo para hornear ingredientes secos listos molde de 8 pulgadas agregamos spray antiadherente y colocamos círculo de papel pergamino 8 huevos tamaño grande a temperatura ambiente agregamos una taza y media de azúcar granulada ahora vamos a batir a velocidad máxima de nuestra batidora recuerda que esta mezcla perfectamente la puedes preparar con una batidora de mano y en este punto te pido que precalientes tu horno 350 fahrenheit o su equivalente y después de aproximadamente 13 minutos te muestro la consistencia recuerda lo importante es la consistencia en la mezcla vas a formar figuras vas a formar letras y si estas no se desvanecen con facilidad esta mezcla está lista para empezar a agregar tus ingredientes secos esto es súper importante ya que si tu mezcla no tiene esta consistencia ese pan esponja no elevará lo suficiente quedará apelmazado y sobre todo no absorberá la mezcla 3 leches perfectamente lograda la consistencia ahora vamos a batir a velocidad envolvente de nuestra batidora iniciaremos agregando ingredientes secos poco a poco ahora vamos a agregar una cucharada sopera de extracto de vainilla así vamos a ir alternando ingredientes secos ingredientes líquidos en este pan esponja utilizaremos aceite de canola un tercio de taza que iremos alternando con el harina ahora agregamos una cucharada sopera de concentrado sabor nuez y continuamos con nuestros ingredientes secos alternados por el aceite que también puede ser aceite de tu preferencia y deseas puede sustituir por mantequilla o no agregar el aceite hemos terminado de agregar nuestros ingredientes ahora vamos a ayudarnos de esta espátula para despegar lo que se encuentre en el fondo o paredes del tazón y envolverlo muy bien a la mezcla lista la mezcla deberás hornear inmediatamente ya que esta mezcla se vuelve líquida aquí estamos agregando a partes iguales en dos moldes de 8 pulgadas esta mezcla también la puedes preparar para un solo molde de 10 pulgadas recuerda que los hornos son muy variables en mi horno 35 minutos son suficientes realiza una prueba sencilla insertando un palillo en el centro y si este sale seco estos panes están más que listos y ahora vamos con la mezcla tres leches una taza de leche entera de vaca una lata de leche evaporada una lata de media crema un cuarto de leche condensada una cucharada de extracto de vainilla una cucharada de concentrado no es media taza de crema para batir y mezclamos muy bien y nuestra mezcla está lista los panes ya se encuentran fríos ahora vamos a desmoldar primero vamos a recortar esta cascarilla característica del pan esponja vamos a insertar a las orillas un cuchillo de esta forma girando y esto nos va a permitir desmoldar de forma más fácil recuerda que los ingredientes de esta receta te los voy a dejar en cajita de descripción vamos a hacer este mismo procedimiento con ambos panes ahora desmoldamos como observas de forma muy fácil retiramos el papel y listo opcional a los moldes vamos a colocarle plástico porque aquí nuevamente vamos a colocar los panes para el baño delicioso de esa mezcla cremosa tres leches y una vez listos los panes es momento de agregar esa deliciosa y cremosa mezcla tres leches como observas estamos iniciando en las orillas ya que estas son las partes donde más se reseca el pan esponja terminamos agregando la mezcla tres leches en el centro procura distribuirla muy bien en todo el pan evitar intercambio de olores en refrigeración cubrimos con esta cantidad de mezcla tres leches estoy agregando dos tazas un cuarto por cada pan de 8 pulgadas por 2 de altura 20 centímetros y es un pan que yo ofrezco para 20 a 25 personas esta deliciosa mezcla tres leches con esa combinación de concentrado sabor vainilla y concentrado sabor nuez le da un toque delicioso a este pan de igual forma cubriremos con un plástico y este es el día número 2 dos tazas y media de crema para batir aquí agregamos cremor tártaro una cucharadita ahora vamos a batir nuestro chantilly vamos a dejar una mezcla bien estable una vez que esta mezcla ha formado esos característicos picos esta mezcla está lista para nuestra decoración te comento que los panes han pasado toda la noche en refrigeración aquí vamos a agregar una porción de crema a nuestro pan relleno de este delicioso pastel no es triturada agregamos bastante no es triturada en combinación con esa mezcla con toque de nuez este pastel una delicia y vamos a realizar lo mismo con nuestro segundo pan colocar una ligera porción de crema chantilly a esta crema no le he agregado nada de azúcar porque este pastel no lo querían tan dulce aquí ensamblamos nuestro pan colocamos nuestra base giramos y aquí está listo nuestro pastel ahora vamos a cubrir con chantilly iniciando en la parte de arriba han preguntado si no coloco atrapamigas coloco abundante crema como observas y despego la espátula de forma muy suave por lo que así no traigo moronas a mi espátula o a mi crema aquí sólo emparejando ligeramente y como observas con mucho cuidado presta atención a los laterales estoy colocando abundante crema distribuyo de forma suave así no despego la espátula bruscamente y así de esta forma no estoy colocando el atrapamigas clásico cuestión de un poco de práctica y como observas al mismo tiempo estoy ligeramente alisando este pastel aquí me tomé un poco más de tiempo para explicarte la forma en que coloco la crema en los laterales ya que tú me preguntaste por qué no coloco atrapamigas y ahora nos vamos un poco más rápido cubrimos con chantilly las partes necesarias y vamos a limpiar la espátula y vamos a alisar de forma paciente muy suave tomándonos nuestro tiempo poco a poco estamos girando nuestra base y vamos alisando poco a poco para alisarte tienes que tomar tu tiempo debes de hacerlo con mucha paciencia y observarás que tendrás cada día mejores resultados vamos a alisar ligeramente la parte de arriba un poco esas imperfecciones las iremos desvaneciendo a las orillas esta es una decoración súper fácil y muy sencilla un pastel paso a paso para un exitoso y sobre todo delicioso resultado una vez que hemos dejado lo más liso posible nuestro pastel preparemos un dip con una taza de chispas mini una cucharada sopera de aceite tomaremos al horno de microondas de 15 a 20 segundos esto lo haremos hasta obtener la consistencia deseada si es necesario agrega un poco más de aceite mezcla muy bien hasta disolver las chispas de chocolate y una vez frío el ganache lo vamos a colocar en este bote dispensador o en una manga pastelera o hasta en una bolsa te puede resultar de utilidad utilizar el bote dispensador le da un toque más profesional y aquí te dejo el enlace de este drip con más detalles esperándote sea de utilidad vamos a decorar con fresas y con moras azules así de esta forma vamos a colocar las fresas y las moras azules simple decoración opcional y así de fácil aquí está lista nuestra decoración en la foto se notaban las hojas de fresas más grandes por lo que prefería aquí colocar para resaltar un poco unas pequeñas ramas de romero aquí el resultado y esta es nuestra dedicatoria colocamos fécula de maíz y extendemos una pequeña porción de fondant color blanco agregamos agua y colocamos la imagen la recortamos cuidadosamente con un sato y listo me pidieron en este pastel un sencillo borde con esta duya número 4b y como observas me estoy tomando mi tiempo para colocar de forma individual cada borde paciencia tiempo procurando que el chantilly que presiono sea la misma cantidad entre cada borde y borde cuestión de vigilar nuestra manga aquí el resultado y así en este sencillo paso a paso aquí tenemos este lindo y delicioso pastel con esa mezcla cremosa tres leches si este pastel fue de tu agrado por favor no te vayas sin regalarnos un like ayúdanos a crecer llevándote este contenido a tus redes sociales gracias gracias totales hemos llegado al final y agradezco tu tiempo tus grandes comentarios grandes bendiciones me despido como siempre dándote las gracias totales cuídate mucho si dios quiere hasta el próximo vídeo bye bye un saludo